No hay cosa más linda en la vida que vivir Con alegría nunca te quejes de la vida Porque es un regalo de arriba, sí Un regalo puro que el cielo nos brindó Y a partir de este día trataré de ser feliz Oye, quiero olvidarme de todo De lo que me ha hecho sufrir Me olvidaré de mis penas y voy a sonreír Voy a vivir el presente con mucha emoción Disfrutaré los latidos de mi corazón Por el aliento, mis inspiraciones Daré las gracias por las bendiciones Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Siempre aprovechar porque el tiempo Pasa y no se detiene Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Oh no, por eso vive cada amanecer Y sueña cada noche Mañana no se sabe Si lo podrás hacer La vida es como juego de ajedrez Que si no piensas te sale al revés Vive la franca y con sencillez Solo se vive una vez Haga en mi sello Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Y hay que aprovechar Porque el tiempo Pasa y no se detiene Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Y hay que aprovechar Porque el tiempo Pasa y no se detiene La vida es una forma distinta Para cada uno de nosotros Pero de algo estamos de acuerdo Todos queremos ser felices Si hay gente que vive la vida Hay otros que la sobreviven Pero al fin de acabo de todo Nadie sale vivo de ella Yo La de cada momento Y aprecia lo que tienes Y hay que aprovechar Porque el tiempo Pasa y no se detiene Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Y hay que aprovechar Porque el tiempo Pasa y no se detiene Disfruta de cada momento Y aprecia lo que tienes Y hay que aprovechar Porque el tiempo Pasa y no se detiene No se detiene Cada momento Cada momento No aprecias lo que tienes No se quede mucho El tiempo Pasa y no se detiene No se detiene Cada momento No se detiene